¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más aquí al canal Y... Se preguntarán por qué este video Así bien... Bien sorpresivo Pues el otro día Digo el otro día Pues el otro día Porque hace un par de semanas Había un nuevo personaje Aquí en el juego Que era... Completando algunos tipos de misiones Y obteniendo puntos Bueno... Durante una semana y un poco más He tratado de recolectar Los puntos necesarios Acabo de entrar al juego Y vamos a ver De qué se trataba Todo lo del... Del nuevo personaje Esto es la nueva Hogler Cerramos La... La FR Cerramos también El campeonato Esta es mi cuenta de COD Mobile Y el evento en especial Se encuentra en esta parte Esta por aquí Pero antes Vamos a revisar el correo A ver... Aquí... Hay que ver a las personas Bueno, hay que... Marcar todo como leído Nueve Ya he mandado todo Jeje... Bien... Bueno... Este es el evento Dice persecución A mediodía El evento como tal Aún está vigente Y... Como se puede ver En este primer pistazo Está una eco Una eco... Eh... Excepcional Con una skin... Dorada al parecer A ver... Vamos a revisar primero el diario Las misiones diarias Vamos a canjear esto Ok... Ok... Tenemos un cofre más Lo cerramos Eh... Luego después ya está Luego después ya está Luego después aquí ¿Qué... ¿Qué tenemos? Los cómics Eh... Ya he leído todos Pero ya... Ahora vamos aquí Antes de entrar aquí Directamente a esto Aparecía aquí un mensajito De... De lejano oeste O algo así El cual te decía Tienes que... Recolectar... Estas estrellitas de Sheriff Las cuales yo tengo El total de... Once mil... No... Ssss... Ciento trece mil ochocientos veintiún Estrellas de Sheriff Espero que sean las estrellas La cantidad de estrellas suficientes Para poder... Eh... Desbloquear a estos... A este par de... Las recompensas principales, ¿no? En primer lugar tenemos a esta... Echo Esta es la Echo Steam Clock Esta es la skin Es un poco... Tiene, ¿no? El aspecto... De lejano oeste Eh... Dice... Persecución a mediodía El tiempo del evento... El once de junio ha salido... De este año... Hasta el veinticuatro de... Junio... Fecha límite... Persigue al villano... Y recibe... Tus merecidas recompensas de Sheriff... Ok... Eh... Estas son las... Estas, ¿no? Dice... Consigue hasta un cincuenta por ciento más... De estrellas de Sheriff... En el evento temático... Persecución a mediodía... Este es el paquete... El lote... Dice... Para obtener estrellas de Sheriff... Claro... Juega partidas multijugador... O Battle Royale... Para conseguir estrellas de Sheriff... Mientras más juegues... Mmm... Y más victorias consigas... Más estrellas obtendrás... Luego después está... Jugar partidas... De duelo uno con uno... De otros... Modos... Usando ciertos conjuntos de armas equipadas... Te considera más estrellas... Y dice... Gasta las estrellas aquí... Para hacer avanzar a tu héroe... Y rastrear al villano... Ok... Y este es... El... Tengu... Black Gold... Que es... Una versión oscura... Como se puede ver... Está genial, ¿no? Se ve genial... Ok... Entonces tenemos que... Ir al mapa... Abrimos aquí... Donde dice ver mapa... Oprimimos... Persecución a mediodía... Estamos aquí... En el inicio apenas... Donde nos piden como requisito... Cien... Cien estrellas... De Sheriff... Este es el bonus total... Cero por ciento... No tengo este paquete... Del cincuenta por ciento más... Eh... Pero... He recolectado... Ciento trece mil ochcientos veintiún... Estrellas de Sheriff... Y espero que sean... La cantidad de estrellas suficientes... Para poder desbloquear al Tengo... A ver... Vamos... Bueno... Estamos aquí, ¿no? Eh... Ahora dice... Entramos a evento... Persecución a mediodía... Bien... Ver mapa... Oh... Si... Dice... Congratulations... Por los diez... Eh... Las diez tarjetas de experiencia para el arma... Tocar... Para continuar... Pues sí... Ya están... Cómo está avanzando bien... El caballito... Estábamos aquí... Y ahora... A ver qué sigue... Con la carreta... Un cuchillo... Se busca... Trescientas estrellas de Sheriff... Trescientas estrellas de Sheriff... Ok... Dale... Y miren cómo avanzan... Cómo avanzan... ¡Waah! El cuchillo... Congratulations... Toma tu cuchillo... Tocar para continuar... Una... Una motocicleta... De... Se busca... ¿Cuántas estrellas? 500 estrellas... Eh... Por la motocicleta del lejano oeste... Vamos a hacer... Hay que seguir avanzando... Que le persigue... Que le persigue... ¡Ah! ¡Corre! Eso... Congratulations... Por la moto... Una Outlet... De... De la temporada... ¿Cuántas estrellas? 800... 800 estrellas... Mmm... Ok... Vamos a... Sigue con la persecución... Yo a caballo... Y él a carreta... Eso... Eh... Congratulations... Por la Outlet... Luego después dice... Estrellas de Cerebro... No, no... Este... Explorador... El Explorador... 800 estrellas... Vamos a ver... Que se va aumentando... Dale... Sigue... Que sigue la persecución... Eso... Siguimos a caballo... Congratulations... Por el Explorador... Muy bien... Muy bien... Toca para continuar... Ahora... Ya estamos entrando... Con las azules... Una P... Doble... Una P de... W... Eh... Con... Una... Camuflaje de Iron Hunter... Mil estrellas... Ahí se van mil... Vamos... Eso... Eso... Recibiste la... PW... PDW... Ahí está... Bueno... Congratulations... Listo... Ahora en todo terreno... Iron Hunter... 1200 estrellas... Creo que... A ver... Ojalá... Vamos... Sigue... Sigue la persecución... Vamos... Corre caballo... Eso... Congratulations... Un bote... Iron Hunter... Un bote... 1500 estrellas... De Sheriff... Requeridas... Dale... Corre... 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 Ok... Congratulations... Por el bote... Iron Hunter... Sigue... Arctic... 50... Iron Hunter... 1800... Estrellas... De Sheriff... Que siga la persecución... Corre... 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 Eso... Ahí está el Arctic... Para los que les gusta el Arctic... Eso... Toca... Para continuar... Eso... Ahora... Una escopeta... Iron Hunter también... ¿Cuántas estrellas? 2000... Eh... Era que haga el recuento... Pero a ver... Ya... Sigue... Dale... Que sigue... La persecución... Nos habíamos quedado... Ha habido un pequeño corte... Un fallo en el... Internet... Un bajón... Así que el servidor... El servidor de... El servidor de... Bueno, ya... Sigamos... Eh... Por la escopeta, ¿no? 2000 estrellas de Sheriff... Ok... No importa... Que siga... Que siga... La persecución... Es interesante, eh... Ahí está... La escopeta... Iron Hunter... Está genial nomás... Listo... Congratulations... La DRH... Iron Hunter también... 3000 estrellas... Dale... Muy bien... Ahí está la DRH... Iron Hunter... Interesante, interesante... El camuflaje... Canción... Por los caídos... 3000... Para hacer... Es un... Es un... Este... Una calcomanía... De canción... Por los caídos... Ok... Cuando nos pide... 3000 estrellas... Dale... 3000 estrellas... Muy bien... Felicidades... Congratulations... Luego después está... Buena suerte... Buena suerte... Dice... Otras 3000 más... Es una... Un amuleto... Dale... Genial... Genial... Ahí está el amuleto... Para los que quieren ver el amuleto... No... A ver... Ese es el amuleto... Es una herradura... De la buena suerte... Ahí está... Genial... Luego después es... Nos hemos quedado aquí... Y sería... La eco... Por esto nos pide... 5000 estrellas... El sheriff... 5000... 5000... Para tener... La eco... Y... Ahí está... La persecución... Ya se acerca... A su final... Y... Ahí está la eco... Genial... Está muy buena... A ver... Dale... Ahí está... Congratulation... Y... El Tengu... Black... Gold... Para esto se requieren... 22.000 estrellas de sheriff... Y tenemos... 90.000... Tenemos... Por demás... Lo hemos logrado... Lo hemos logrado... Nos piden... 22.000... Estrellas de sheriff... Y tenemos... 90.000... Sin el bonus... Sin nada de eso... Pero lo hemos conseguido... Así que... Nos piden... 22.000 estrellas... Le vamos a dar todas las estrellas... Y esta es la persecución final... Porque después de eso... Ya no hay más... Dale... Listo... El villano... Está... Condenado... Qué redada... Detuviste a todos los criminales... Y los metiste en la cárcel... Salvaste a nuestro pueblo... Y estamos... Muy agradecidos... Por tu servicio... De nada... Ahí está... El... Vaquero... Que ha... Cumplido todas las misiones... Y la persecución... Toca para continuar... Dale... El Tengu... El Tengu... El Tengu Black... El Tengu Black Gold... Está genial... Está genial... Wow... Está genial... En un uniforme oscuro... Black... Como dice ahí... Black Gold... Claro... Con toques dorados... Ahí la cadenita y todo eso... Qué genial... Qué genial... Pues... Lo hemos logrado... Yo pensé que me iban a faltar... Estrellas de Sheriff... Pero al parecer... No... Muchas gracias... A todos los que han podido... Estar hasta el final... Del video... Y poder... Presenciar... La... Recompensa máxima... De este evento... De persecución a mediodía... Este... El skin... Del... Tengu... En su... En su uniforme... Black Gold... Y... Está genial... Lo vamos a probar... Dentro de un ratito... Pero... Este video solamente... Era para mostrarle... Las recompensas... Cómo... Y... Cómo se tenía que hacer... Y qué cantidad... Más o menos... De estrellas necesitaban... Ustedes hagan la cuenta... Yo... Perdí la cuenta... A partir desde que recibía... El... Los... Objetos más valiosos... Pero no son tantos... Al parecer... Así que... Gracias por ver el video... Sean buenas personas... Y tengan una larga vida... Dale like... Suscríbete... Nos vemos en el próximo video... Adiós... 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 Adiós...